Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Presentan segundo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. Continúan los recursos por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros. Asamblea Nacional abre consultas sobre iniciativa de ley rótulo. Comerciantes de pólvora aseguran estar tomando medidas necesarias para la pandemia y para evitar incendios. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Noticias 12 a las 10 oiantes. ¿Qué es esto? Video sin Tastasia 13.